Saludos a todos. Estamos comenzando esta pequeña lección en la cual voy a exponer diseño de sistemas de protección contra incendios en edificaciones complejas, usando métodos prescriptivos y prestacionales. Este trabajo o esta lección que les voy a enseñar es un análisis integral de seguridad contra incendios de una edificación compleja que fue parte, que es parte en realidad, de mi proyecto de maestría para culminar el grado de magistra en Ciencias de Ingeniería de Protección contra Incendios de la Universidad de California, Cal Poly. Y a raíz de que expuse en ExposFuego, en 45 minutos esta presentación, muchas personas me han pedido que la exponga en YouTube para que la puedan escuchar. Básicamente lo que busca este proyecto es mostrarles de manera muy general cómo se aplican métodos de diseño, tanto prescriptivos como prestacionales, en edificaciones complejas. El estudio que desarrollé fue un estudio de caso de una ocupación mixta comercial, educativa y residencial y además recreativa que tenía 36 pisos en un terreno bastante grande de aproximadamente, no recuerdo ahorita exactamente si eran como casi 2.000 metros cuadrados de terreno. Bien, y lo que voy a hacer es, en clases muy pequeñitas, de no más de 10 minutos, les voy a ir explicando este caso para que ustedes lo vayan siguiendo de manera más didáctica y menos invasiva por el tiempo que pueda demorar lecciones muy largas. Bien, ¿qué es un método prescriptivo y qué es un método prestacional? Bueno, en esta diapositiva estamos viendo una señal de seguridad que indica una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. ¿Cuál es el objetivo de ir a una velocidad menor? De hecho, que ir a una velocidad menor es ineficiente. El objetivo finalmente es trasladarse en el menor tiempo posible. Todo tiempo que uno demora en trasladarse de un lugar a otro, lo que está haciendo es simplemente aumentar la ineficiencia de los recursos, el tiempo se convierte en una variable, no solamente económica, sino social, en la cual el transporte se convierte en un impedimento del ser humano para gozar de la vida. Y en ese sentido, el objetivo es tratar de llegar a una velocidad lo mayor posible. El hombre siempre está luchando para disminuir el tiempo de transporte. Entonces, ¿por qué se pone una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora? La velocidad máxima de 30 kilómetros por hora está referida a lo que ha pasado en esta figura de acá, donde la velocidad, una velocidad mayor puede causar un accidente y una muerte, como se ve acá. Entonces, lo que busca este letrero, este límite de velocidad, es que no sucedan estos accidentes. ¿Los accidentes pueden suceder yendo por debajo de 70 kilómetros por hora? La respuesta, ustedes la saben, es sí. ¿Los accidentes no van a suceder si uno está por debajo de los 70 kilómetros por hora? La respuesta es no. Los accidentes pueden suceder. De todas maneras, ¿van a haber accidentes si voy a más de 70 kilómetros por hora? La respuesta es no. Yo puedo ir a más de 70 kilómetros por hora y no causar un accidente. Entonces, eso es básicamente un método prescriptivo. Estoy prescribiendo una velocidad máxima para minimizar la posibilidad de que suceda un accidente como este, pero no estoy garantizando que esto pueda lograr la supervivencia y la seguridad de la vida de las personas. En un método prestacional, como se puede ver acá a la derecha, lo que se está haciendo es evaluar si este efecto de rapeo o la tracción de la rueda con respecto a la pista puede lograr, bajo ciertas condiciones, la supervivencia de las personas y cuál es la velocidad máxima que podría llegar para aprovechar el máximo potencial de velocidad de transporte sin causar un daño o minimizando ese daño. Y ese sería un método prestacional. Es llevar a la máxima eficiencia posible dentro de los límites razonables de protección a la vida a los recursos que tenemos disponibles. Entonces, un método prescriptivo es un método que apunta a limitar mediante valores numéricos arbitrarios un factor que puede implicar un riesgo para la seguridad. Y los métodos prestacionales, en cambio, buscan evaluar extrínsecamente hasta qué límites razonablemente seguros puedo llevar las exigencias o la eficiencia o el rendimiento para lograr el máximo provecho de la sociedad, de los recursos que tenemos disponibles. En otras palabras, economía. Hacer lo más económico, al menor costo posible. Un método prescriptivo, entonces, es un método tradicional que establece criterios de protección en base a un parámetro definido y aceptado como válido por un amplio rango de posibilidades. Un método prestacional es cuantitativo y descansa sobre valores fijos que deben alcanzarse para lograr un nivel de protección y seguridad condicional deseado. En general, los métodos prescriptivos van a determinar valores arbitrarios y fijos. Un valor arbitrario puede ser una distancia de recorrido, un tiempo de resistencia al fuego, una área y una altura permitidas máxima, un número de ocupantes, una tasa de ventilación, etc. Estos números no van a garantizar la seguridad de la vida, simplemente van a tratar de reducir la probabilidad limitando estos valores de que se presenten condiciones que puedan ser desfavorables para la vida de las personas. En tal sentido, son arbitrarios porque no toman en cuenta, son generalizados y no toman en cuenta casos puntuales. Entonces no se puede tratar por igual. Un buen ejemplo que tiene que ver mucho con los 70 kilómetros por hora es que la distancia máxima de recorrido sea 45 metros. Si yo tengo una distancia de recorrido de 46 metros, ¿me voy a morir en caso de incendio? No. Si tengo 44, ¿voy a sobrevivir? Tampoco. Simplemente se estableció de manera arbitraria un número de 45 para decir que esa es la máxima distancia de recorrido permitida y que si la excedo, por ejemplo, a 46, tengo que buscar una vía de escape adicional o tengo que prever en mi instalación una salida adicional para proteger a los ocupantes. Entonces, en ese sentido, eso lo hace arbitrario porque nada garantiza que 44 sea mucho mejor que 46. Por otro lado, son rígidos. Y en el ejemplo anterior de 44 y 46 queda claro de que por un metro de diferencia se puede dar una gran diferencia porque eso puede complicar todo mi proyecto porque no puedo alcanzar por un metro, no puedo alcanzar el valor y me veo obligado por esa pequeña diferencia a tener que considerar un elemento adicional para la protección. Y como es rígido y es normativo, simplemente el parámetro me manda y me obliga de manera irracional. Volviendo al ejemplo anterior, 70 kilómetros por hora, esto es como ir a 71 kilómetros por hora. Si voy a 71 kilómetros por hora y mato a alguien, estoy fuera de la ley y me voy a la cárcel. Si mato a alguien a 69 kilómetros por hora, salvo algunas culpabilidades diferentes, por lo menos por velocidad, no voy a ir a la cárcel. O sea, probablemente 69 kilómetros por hora me salve de la cárcel y en 71 no me salve de la cárcel. Bajo el mismo escenario y bajo el mismo nivel de riesgo. Simplemente la rigidez del parámetro es la que define el cumplimiento normativo y se convierte en un tema legal. Por otro lado, la gran ventaja del método prescriptivo es que es comprensible y fácilmente ejecutable y se puede aplicar de forma uniforme. Es una debilidad y una fortaleza. Porque lógicamente los métodos prestacionales que vamos a ver son métodos muy complejos que no son comprensibles y no son fáciles de ejecutar. Entonces, la gran ventaja del método prescriptivo es que es muy económico para aplicarlo. Muy fácil de seguirlo, muy fácil de evaluarlo, de cuantificarlo y de administrarlo. Por otro lado, son generales y generalizan en un amplio espectro de posibilidades. Tratando de clasificar y englobar muchas edificaciones y tipos de ocupantes en una fenomenología. Por ejemplo, ocupaciones educativas, ocupaciones residenciales, ocupaciones comerciales, ocupaciones de oficinas. Pero lógicamente todos sabemos que no todas las ocupaciones educativas, residenciales, comerciales y de oficinas son iguales. Sin embargo, para hacer fácilmente comprensible y ejecutable un método prescriptivo, normalmente lo que hace, hace es generalizar. Y con esa generalización y un amplio espectro de posibilidades, lo que vamos a tener es una forma más fácil de aplicar un código o una norma. Normalmente se basan en códigos escritos y normas que la autoridad competente va a establecer como normativas. La diferencia es un método prestacional donde no hay una norma para cada caso, sino que cada caso es un estudio diferente, un análisis diferente. probablemente incluso los parámetros de los métodos prestacionales no son uniformes y muchas veces quedan a criterio del especialista. Por otro lado, muestran un proceso muy simplificado y muy conservador de la realidad. Porque al ser simplificados y conserva... al ser simples dejan de tomar en cuenta muchas variables que pueden influir tanto a favor o en contra, positiva o negativamente, los objetivos deben dar un nivel razonable de protección contra incendios. Entonces se convierten en conservadores porque se tienen que... se tienen que evaluar en función de los peores casos. Son conservadores y se basan en los casos más deficientes más desafiantes con factores de seguridad añadidos. Entonces, estos métodos prescriptivos básicamente son los que rigen la mayoría de los códigos y normas a nivel mundial. Son prácticamente la forma más fácil de evaluar la seguridad contra incendios de las edificaciones. Bien, en la próxima clase vamos a tratar el tema de los métodos prestacionales que sería el método de contraposición con el que acabamos de explicar y estos videos cortos voy a ir publicándolos poco a poco para que ustedes vayan entendiendo cuál es el concepto de la ingeniería de protección contra incendios en instalaciones complejas usando métodos prescriptivos y prestacionales. muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. conmigo.